Pica Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Como el cartero no sabe volar Por una cometa lo voy a llevar Para que el viento se ríe a buen rato Le pinte en el sobre algún garabato Viento, viento Estoy contento Viento Viento, viento Todavía no, voy a terminar Estoy contento Viento Viento Terminé Viento Viento Viento